Estefanía, venga Estefanía que acaba de tocar la campana de darle, de cerrar este glorioso punto Buenas tardes, ¿cómo estás Estefanía? Ay, feliz, me rayé toda pero no importa, todo se va por el equipo Un tropiezo no es caída, lo vimos ahí, literalmente Te caíste, te levantaste rápido y más o menos hiciste el mismo tiempo que Bianca Ah bueno, menos mal porque Bianca es una buena competidora, es muy rápida Así que ese es el mismo tiempo, para mí es una bella Sí, sí, el mismo tiempo, igual el equipo rojo tenía una ventaja ¿Cómo están las cosas en el equipo rojo? ¿Que viene ganando, viene arrasando? Estamos más unidos que nunca, estamos teniendo muchas charlas en equipo Hoy tuvimos una charla en el camarín Ah sí, mirá, se juntaron Nos juntamos, Cristian nos dio una charla Porque por supuesto el tema de las nominaciones tensiona mucho Es muy feo nominar a un compañero porque son todos muy buenos Todos dan lo mejor, por supuesto que los nuevitos nos cuesta un poco más Y los que están son unas bestias todos Y tenemos muchas ganas de poder estar a la altura Pero es lógico que nos va a costar un poquito más Pero eso no quiere decir que haya que estar dividido Sino que tenemos que estar más unidos que nunca Muy bien, y se nota, se notan los resultados Y además se nota una buena energía en el equipo rojo ¿Va a seguir así? Por supuesto la energía es lo principal Estar unidos y mente positiva siempre ¿Lo gana el equipo rojo? ¿Mete un tercer nominado verde? Por supuesto, no hay dudas Muy bien, ¿eh? Muy seguro Estefanía Muchas gracias, felicitaciones por este punto Y vamos a ver ahora Los mejores momentos de combate ¿Sí? Porque ayer cumplimos un año Entonces estamos todos recordando todas las cosas lindas de combate Veamos los mejores momentos Algo y la piña llovió Y otro pesado cayó Que se den cuenta que estamos cerca De bandera a la ilusión Y preparando la acción Que la cordura no tiene oferta Que con instinto animal, ¿sabes? Hay muchas fieras para domar Por eso mismo mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro por qué mordes Porque ese polvo no va a olvidar Pero claro que sí, excelente clima